Música 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 Bueno, acá ya terminamos de maquillar, estamos esperando para arrancar el boliche, estamos con Flor Prensa Maru Echeves y Bianca Belluzzi y ahora va a arrancar el boliche Música 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 Impresionante, la primera moda como siempre para ganar las tendencias Y bueno, ya vamos a comenzar con la primer pasada Así que, las modelos y el DJ acá marquero preparado para poder música de pasarela Buenas noches y espero que todos juntos y la próxima vez, el DJ Música 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 Música